El día de hoy amigos tenemos algo muy importante que sería la actualización de la tienda Budimar gratis Si amigos, esa tienda donde básicamente por jugar con jugadores pues que recién regresan al juego Que supuestamente no habían jugado durante buen tiempo Básicamente pues esa tienda donde seguramente ya muchos de ustedes pues ya se habrán cansado de las mismas skins de siempre Cierto, ¿ah? Cierto La skin de tortuga y todo eso Bueno, déjeme decirles amigos que al parecer va a haber una pequeña actualización como la tienda que hubo pues de Token Crea Tu Mapa Que sí, muchos de ustedes no me creyeron pero al final se actualizó Pues supuestamente amigos déjeme decirles que va a haber una actualización y van a colocar nuevas skins Y al parecer también van a colocar cajitas de armas totalmente gratis Que la verdad pues va a estar muy interesante, ¿no? Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Así que no se diga nada más amigos, vamos directamente a la actualización Porque la verdad pues que hay muchísimas cositas nuevas en esta tienda que va a estar muy interesante Bueno, primeramente amigos me encuentro en la tienda pues de Latam Me encuentro aquí en la tienda Budimar de Latam, es decir de nuestra región Aquí como pueden ver amigos tenemos lo que sería pues tickets de oro royal Bueno, esto creo que casi nadie lo canjea, ¿no? De hecho pues yo ni lo canjeo Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey Pero amigos luego de ahí tenemos lo que sería pues una skin completa de la tortuga ¿Qué sería esta skin amigos? Que la verdad pues es una skin muy bonita, que tiene un efecto muy bonito También por aquí tenemos la skin de playita ¿Qué sería esta skin playera pues de hombre que no está nada mal? Es una skin sin efecto que pues más que nada es para pues... Bueno, es una skin de playa, ¿no? Ya luego de eso tenemos amigos lo que sería una skin de mujer con efecto ¿Qué sería esta skin de boxeadora? Que pues tiene un efecto de rayito, también atrás tiene como que cambia de color o algo así La verdad que para mí esta es la mejor skin que hay ahorita mismo en la tienda Budimar, ¿eh? Para mí en mi opinión pues sería la mejor skin que puedes comprarte No digas mamadas Mary Jane Bueno, básicamente pues tenemos dos skin de hombre Tenemos una skin de mujer que no viene nada mal Pero pues... Bueno, creo que ya todo el mundo tiene todas estas skins Pues sí güey, no mames A ver, ya luego de ahí amigos tenemos lo que sería pues... Una tarjeta de experiencia por tres días Ni siquiera permanente y ni siquiera por siete días Sino que solamente por tres días Mejor escúpeme en la cara güey si no me vas a dar nada Una tarjeta de oro igualmente por tres días Y una tarjeta de protección de rango Que eso es lo que más sirve creo, ¿no? Bueno, eso de hecho cada vez que se actualiza pues siempre lo compro Porque obviamente eso es lo que más sirve Cierto, ¿ah? Cierto Bueno, no les voy a negar amigos La tienda que tenemos actualmente en la TAN está un poquito flojo Es decir, está un poquito chafita que no hay nada interesante Así que vamos a ver en otras regiones que ya se acaba de actualizar Para ver qué cositas nuevas le acaban de colocar Para ver qué cositas nuevas van a llegar a nuestra región Recuerden, siempre esperen lo inesperado Bueno, primeramente amigos me encuentro en la región de China Como pueden ver tenemos la misma skin de tortuga También tenemos por aquí pues la misma skin de playita igualmente Ya luego de eso tenemos... A ver, hay algo diferente aquí que tenemos amigos Una skin de mujer de la Free Fire World Series ¿Qué sería esta skin amigos? Que pues... Uy, ojito con eso Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? La verdad no viene nada mal amigos Sí está muy bonito A ver, fuera de bromas Pues no sé si realmente esta será la nueva skin que van a actualizar Porque esto pues creo que antes había sido gratis Así que no sé si realmente Garena vaya a traer de nuevo esta skin O seguramente pues vaya a ser, no sé, nuevamente gratis, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Bueno, ya luego de la skin de mujer amigos Aquí tenemos el famoso ticket de oro que nunca debe faltar También tenemos tarjeta de experiencia Uy, también tenemos tarjeta de protección de rango Pero tenemos para clasificatoria y para duelo de escuadra Ey, eso es algo nuevo, ¿eh? En Latam solamente creo que tenemos para clasificatoria La verdad, las cosas como son A ver, ya me encuentro en la región de India amigos Vamos a ver si aquí se acaba de actualizar algo nuevo Como pueden ver pues tenemos las mismas tarjetas de rango de protección Que sería para clasificatoria y para duelo de escuadra Igualmente en skin pues tenemos lo mismo, ¿no? La skin de playa de hombre Tenemos la skin de mujer de la Free Fire World Series Tenemos la skin de tortuguita Muy malo, siguiente Pero hay algo muy interesante que me acabo de dar cuenta Que se acaba de actualizar y tenemos pues dos cajitas de armas Que sería de la P90 Jinjang Que la verdad pues es una P90 con un efecto muy bonito Y que pues está muy facherito, ¿no? Esa sí es buena Sí, sí, sí me gusta De atributos tiene más dos de daño y más una velocidad de recarga Ey, pues la verdad no está nada mal amigos Está bien Ya luego de ahí tenemos lo que sería pues esta M4-1 General Estelar Que igualmente pues tiene un efecto así como que de luz Es algo futurista No es la mejor skin que digamos Pero pues de atributo tiene más dos de daño y más uno de rango Es diablo Uy amigos, pues la verdad no viene nada mal, ¿eh? Tiene muy buenos atributos, loco Oye, a ver, fuera de bromas, pues tiene muy buenos atributos La verdad que el diseño no está nada mal Está muy bonito el diseño que tiene Pues como les digo, tiene un diseño casi futurista, ¿no? A ver, muy aparte del skin de la M4-1 También tenemos pues del franquito Pero básicamente pues Luego de ahí no han colocado ninguna skin nueva Sigue siendo lo mismo Solamente colocaron dos cajitas de armas Si no tienen nada que poner No pongan nada, güey Pero amigos, si nos vamos en la región de Sudáfrica Déjenme decirles que aquí ya tenemos lo que sería la nueva tienda actualizada Supuestamente pues esta va a ser la tienda actualizada Para todas las regiones con nuevas skins Aquí primeramente tenemos lo que sería pues una skin de mujer, amigos Aquí sería esta skin de mimo O pues skin expresión cromática, así se llama Pero, uy, amigos ¿Qué pasó? Ey, creo que esta skin pues había sido gratis anteriormente, ¿no? Creo que sí lo habían dado gratis ¿O no? No, sí, creo que había sido gratis A ver, básicamente, amigos Esta sería la skin de mujer actualizada Supuestamente pues Es una skin que no tiene nada de efecto Pero el diseño está como que de un mimo, ¿no? Es casi pues De blanco y negro Tampoco no es la gran cosa que digamos Pues yo le veo una skin casi normalito Pero no lo sé, amigos Díganme ustedes si les ha gustado o no Como les digo, mi opinión pues No, pues sí está muy simple O sea que tú eres pendejo Ya luego de eso tenemos, amigos Lo que sería por aquí Un skin de hombre de mimo igualmente ¿Qué sería esta skin, amigos? Es una skin pues Casi simple Es una skin que pues No tiene nada de efecto Igualmente como el de mujer Solamente que pues Es como de tipo mimo o algo así La verdad no es la gran cosa que digamos No, a ver La verdad pues Está muy simple A mí no me gusta eso Bueno, recordemos que es gratis Así que pues Oye, si es gratis Pues no está nada mal La verdad Malísimo Como les digo Es una skin pues Básicamente que es como el de mujer Solamente que pues Es en la versión de hombre Tampoco no tiene ningún efecto Como les digo Solamente pues Tiene de blanco y negro Y por ahí tiene algún corazoncito Pero luego de ahí pues No tiene nada más Es una skin casi simple Eso no me lo esperaba A ver Ya luego de eso De la skin Aquí tenemos lo que sería Pues una jeep ¿Qué sería este carrito, amigos? Que igualmente pues Es de blanco y negro Que no tiene nada de efecto Solamente tiene así Un diseño como que Rompecabezas De blanco y negro Bueno, básicamente pues Es lo mismo que la skin De hombre y de mujer No, creo que son De mismo diseño Así que pues Bueno, ni modo Casi son lo mismo No me digas Ya luego de eso Tenemos lo que sería Una nueva tablita, amigos ¿Qué sería esta tablita? Igualmente de blanco y negro Que pues No viene nada mal No, son skin que pues De blanco y negro Que está muy simple Bueno A ver, ya luego de la tablita Por aquí tenemos Una mochila ¿Qué sería esta mochila ¿Qué sería esta mochila de conejito, amigos? Que la verdad Pues para mí En mi opinión Creo que la mochilita Es lo mejor de todo, ¿no? Oigan, pues sí Creo que la mochilita Sería lo mejor De esta tienda gratis A ver, es una mochilita De un conejito Mitad como que morado Y mitad negro Pues es una mochilita simple No tiene nada de efecto Y ya luego de ahí Tenemos lo que sería Pues tarjeta de experiencia Tarjeta de oro Tarjeta de protección De rango para clasificatoria Para duelo de escuadras Y ya luego de ahí Tenemos pues Uy, no tenemos nada más Amigos ¿Qué? Oye, pues esta sería La nueva tienda actualizada Budimar, ¿no? La verdad que sí Está muy simple, amigos Lo voy a matar Y ya luego de ahí